Con el firme propósito de lograr la excelencia operacional en sus procesos, alcanzar los resultados productivos comprometidos con el país, el resguardo del desarrollo sustentable del negocio y el desarrollo profesional y laboral de sus trabajadores, es que la División Andina de Codelco ha implementado un sistema de desarrollo de carrera laboral que mueve la consecución de las metas antes señaladas y sienta las bases necesarias para enfrentar los desafíos futuros de la División. Así surge la certificación de competencias laborales de la cual en esta oportunidad participaron 136 trabajadores, que además de sentir orgullo personal por haber sorteado con éxito esta etapa, agradecen a la Cuprífera por el compromiso para con ellos. Muy orgulloso, muy satisfactorio, yo creo que estamos en muy buenas manos de haber entregado una parte de nuestro compromiso que tenemos con la empresa, de nuestro aporte que podemos darle por el buen desarrollo de nuestra persona y poder llegar a un buen desarrollo de nuestro cumplimiento para poder estar en proceso de una buena culminación de nuestro debido trabajo. La seguridad es lo importante en toda empresa donde esté uno, creo que en todo momento, digamos en el trabajo, en la casa, en la calle, donde uno esté siempre está lo primero la seguridad. Eso es lo más importante para mí y para la familia, igual llegar sano y salvo a su casa. Según se expresó por parte de los directivos de la División Andina de Codelco, uno de los pilares fundamentales del desarrollo de carrera laboral es la certificación de competencias laborales. Aumentar la productividad y competitividad de la empresa, rentabilizar la inversión en capacitación y optimizar la gestión del recurso humano constituyen los principales beneficios que el proceso de certificación de competencias laborales reviste para la empresa. Asimismo, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, presente en la ceremonia de certificación, ratificó que el reconocer formal y objetivamente las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos y desarrollados a lo largo de la vida laboral y entregar a los trabajadores la certeza de que cumplen con los estándares que demanda y valora el sector minero, constituyen los principales beneficios que el proceso de certificación de competencias laborales entrega a los trabajadores. Yo quiero felicitar muy fuertemente a Codelco Andina porque está invirtiendo en sus trabajadores, está invirtiendo en seguridad, está invirtiendo en que ellos puedan tener una carrera al ir certificando sus competencias, ellos pueden ir ascendiendo mejor y hacer una carrera y porque además están invirtiendo en buenas prácticas laborales. Cuando realmente uno le da una oportunidad a los trabajadores, se van creando lazos de confianza, se va respetando la dignidad de cada uno. La capacitación es una palanca importante de creación de valor, por lo tanto nosotros seguimos trabajando, capacitando a los trabajadores a través del desarrollo de carrera y también a través de lo que estamos haciendo que es la creación de competencias y la capacitación es una palanca fundamental para lo que estamos viendo acá, para tener trabajadores cada día más capacitados, más competentes y más seguros que lo más importante para todos nosotros. Además, los trabajadores pertenecientes en esta oportunidad a los grupos mineros 3 y 4 de la superintendencia mina rajo de la gerencia minas de división andina recibirán un certificado extendido por la empresa Intertec Caleb Red Chile.